Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A los doce, los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces tenemos la selección de Jesús. A ver, estos son, primero fueron discípulos, pero ahora él los elige y los hace apóstoles. Dos terminologías muy importantes. Disípulo es el que está siguiendo, el que está aprendiendo, pero hay que siempre tiene alumno. Ojoñemoí, ojendú, oicuámba, élan de embóetamba, élan de clase cuera, por decir así. Ciertamente que Jesús no le llamaba a una clase y en el pizarrón comenzar a explicarle sobre la Santísima Reunidad o sobre no sé qué cosa, como nosotros estudiábamos la teología, ¿verdad? Bueno, sino que había Jesús que explica, pero con la vida, el discipulado. Por eso también se dice que el discipulado es una experiencia de vida, queridos amigos. El discipulado no es una clase. El discipulado no es sentarse y hacer jugadas de pizarrón. Ni andela ni ande jugada tiene que ser de selección paraguaya. Tiro, libre, centro, cabeza y gol. Tiro, tiene que ser entonces algo bien pensado, bien elaborado, pero en la vida, en la cancha. Eso, queridos hermanos, es el discipulado. Aprender en la experiencia. Vengan y lo verán, se acuerdan. Que buscan dónde vives, quién eres tú. El discipulado, seguimiento de Cristo, secuela a Cristi. Y ahora viene y el Jesús de hoy llama a sus discípulos y llama a quien él quiso. Otro elemento. Ha-e o-hen-no-i, ha-e o-i-bot-a. Representantes. Va llamando uno a uno. Esta es la selección de Jesús. Y bueno, hay de todo. Porque hoy hay de todo. O-pa-cu-te-o, hoy hay de todo. Y hoy hay de todo. Gol en contra. Gol en contra. Judas Iscariote. Bueno. Pero todo esto, queridos amigos, ¿saben por qué esta lista? ¿Por qué estos doce? Bueno, esto primero lo quiere decir la universalidad, ¿verdad? Los doce apóstoles. Apóstoles. El apostoleo quiere decir lo que ya somos enviados. Y esto es esencial y fundamental para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entender, saber y por lo tanto ahora vamos a comprometernos porque ese es el apóstol. El apóstol es ahora el alter Christi, el otro Cristo, el que se va a poner aquí las pilas y va a comenzar a predicar, a anunciar y a enseñar entonces. Y esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Y este es su equipo. Entonces les llama primero a los que Él quiso y se fueron con Él. El ir con el Señor significa que nosotros ahora vamos a hacer lo mismo que Él hizo. Vamos a vivir lo mismo que Él vivió. Ahora ya no somos más expectantes simplemente, sino que ahora somos actores. Somos los que representamos en vida lo que el Señor nos había dado. Entonces a los doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar. Ahí está el apóstol, enviarlos. Y les dio el poder para expulsar a los demonios. Quiere decir que la fuerza de Dios siempre actúa en nosotros para hacer el bien, en síntesis. No es para hacer el mal, hacer el bien. Y ahí viene el nombre de cada uno. Y ustedes ya saben. Simón. Simón le negó también a Jesús tres veces hoy. Cuando cantó el gallo ahí se puso a llorar. Santiago de Cebedeo y su hermano Juan, que se llamaba Buanerge. Como, ah, y Javier Cocóge. Se le llamaban los hijos del trueno. ¿Se acuerdan? Vamos a mandar echar rayos sobre esta gente. O sea, y eso era del equipo de Jesús. Andrés. Bueno, este es uno de los que le siguió a Jesús y después dijo, ¿dónde vives? Le dijo, vengan y verán. Bueno, Andrés, el hermano de Simón. Después estaba Felipe. Este también, ¿se acuerdan? Que habló ahí con Natanael. Este ya se fue. Le anunció, le dijo, el yuque es Natanael. Bartolomé. Y justamente Bartolomé es Natanael. Este es el nombre de, este, también de Natanael. Mateo, ya sabemos dónde está. Sentado, pecador, cobrador de impuestos. Habiendo los juicios. Y han dicho, ya lo hago ahí. Y yo, sígueme. Ojo a pecuere. Le invitó luego y enseguida le invitó a todos otros su socios. ¿De qué era? De la corrupción. ¿Cómo le criticaron a Jesús? Pero Jesús le dice, ¿saben qué? Yo vine aquí para los pecadores. Ah, señor de Uribe. Esperemos que alguno de ellos, por lo menos, entre en el camino de Dios. Santiago, el de Alfeo. Después está Tadeo, Simón, el cananeo, Judas Iscariote. Bueno, todos estos personajes. Ya dijimos ahí al final también, el que mete gol en contra. Pero todos formamos de este equipo del Señor. El Señor nos llama a todos. Pero claro, el Señor nos llama primero a ser un discipulado. Para luego también sentirnos apóstoles. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra nación. Ya es esa cáguena. Que somos cristianos. Aniquen a la llave de correa y la tera de cristianos. Sino que vamos a mostrarlo. Y vamos a vivirlo con nuestra honestidad. Y con nuestro deseo de hacer siempre el bien. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!